¿Usted va a ir al Mundial, no? No, pues haré mucha fuerza desde la casa, pero no puede ir. Pero para los que van para el Mundial y no saben, por ejemplo, qué cosas llevar o cómo alistar su maleta o cómo cumplir ciertas reglas de etiqueta, porque es que para viajar también tiene que tener ciertas reglas de etiqueta. Llegó la hora de nuestros invitados, señorita Mónica Molano. Y tenemos en el día de hoy a Pilar Guzmán Lizarazo, que nos va a hablar de todo este tipo de cosas. Entonces, recibámosla con un fuerte aplauso. Pilar, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, Pilar. Hola, Mónica, ¿cómo vas? Muy bien. Me interesa mucho este tema. No voy a ir a Brasil, por supuesto, evidentemente, pero sí viajo mucho. Y hacer maleta se me complica porque a veces, no sé, pongo más cosas de lo necesario. Ustedes cargan cosas que no necesitan. Sí, totalmente. ¿Qué son esas cosas en las cuales las mujeres caen en cargar lo que no es? Uy, zapatos, carteras y sobre todo accesorios. Nos preocupamos muchísimo por tener combinaciones, por hacer una cantidad de juegos, cuando la verdad tenemos que ser muy prácticos. Y más en temas de mundial y en viajes que sean prácticos de conocimiento, pues así tengamos eventos un poquito más casuales o más formales, no hay necesidad de llevar. Tenemos que ser muy ligeros, ¿no? Pilar, ¿hay algunos tips para hacer una maleta que no nos encarte tanto, que no pese tanto, que nos abra espacio para que nos quepa lo necesario? Sí, Mónica. ¿La idea cuál es? Es primero pensar en que yo debo llevar ropa que puedo estar dejando, por ejemplo, ropa interior desechable. ¿Ropa interior desechable? Entonces, sí, eso lo hice yo cuando vivía en Madrid, en España, y me fui a hacer un periplo por Egipto y el Cairo y demás. Y una... Sí, me acuerdo tanto. Pero esta ropa interior, ¿cómo es? Es la que trabaja, sí, material quirúrgico, que trabajan las esteticistas o los esteticistas, y los acondicionan a la ropa para hombre íntima y para la mujer. Entonces, tú usas, tú botas, es antialérgico, no te quema, no te... Oye, qué buena opción, no tengo que estar pensando en la barra. Sí, pero... Se me acabó la... No, es verdad, porque... Bueno, ¿los diseños cómo son? Es igual, puedes tener una tanga, puedes tener una ropa interior convencional, no te va a marcar el pantalón. Además, uno usa mucho jean, ¿no?, por lo general, y ropa que sea así como fuerte de combate. Pero no te marca, y el hombre también, entonces no hay ningún problema. Además, por aseo, tú vas dejando absolutamente todo porque no es un viaje de dos días, es un viaje de ocho días. Sí, es un viaje largo. De diez días, quince días, porque se queda uno hasta celebrando, entonces... ¿Cómo debe uno, Pilar, organizar la maleta o organizarse mentalmente para hacer maleta? Sí, mira. O sea, ¿cómo es ese orden como específico? ¿Qué es lo que primero debemos poner en la maleta? Sí, ¿qué es lo que pone uno en el fondo de la maleta, por ejemplo? Sí. La verdad, no existe casi colocar un fondo, sino cuando hayamos... Es que hay dos tipos de viajes. Hay unos tipos de viajes que son de compromiso, digamos, cuando tú tienes unas actividades laborales y también, pues, otras que son... Sí. ...que puedes asociar. Cuando tengamos actividades laborales, yo coloco siempre, o debe colocarse debajo, lo pesado, porque la maleta igual no tiene un fondo o tiene una superficie, porque cuando te van a poner la maleta en el momento del avión, te la ponen como... Solatiza. Así es la bota. No hay absolutamente nada. Lo que sí debemos es casi acolcharla, o sea, colocar una toalla y si yo llevo ropa de lino, ropa que sea delicada, entonces la coloco en papel seda, la envuelvo, la doblo y cubre mucho más y no se arruga, es un secretico. No se arruga. No se arruga. ¿Qué material? Papel seda, o sea, cuando son drill o camisas que son delicadas o linos, que son muy suaves. Y lo envuelves en papel seda y no se arruga. Y no se arruga, o sea, la dobla lo pone en papel seda y luego... Como si fuera envuelto en regalito. Exactamente. Luego coloca las pijamas, luego las otras camisas que vas a usar, los pantalones y por último una toalla también, o sea, la toalla puede ser la de los pies o puede ser la del cuerpo, la que quieras. ¿Todo allá arriba o allá abajo? Exacto, vas acolchando. Y los accesorios las puedes usar también cuando vayamos a viajes informales o formales, entonces dentro de los zapatos. Claro, los accesorios dentro de los zapatos, así ocupa uno ese espacio que va a desocupar. El vacío. Llevar toallas, o sea, por lo general, cuando uno va de viaje a algún sitio o no por hotel, o sea, de ese... A veces, cuando nosotros vamos a un hotel, pues tenemos absolutamente todo. Todo. Pero cuando nosotros vamos en plan de mundial y en plan que de pronto algo referente, que nos acogieron, que oye, hay un cupito aquí, que aquí hay una cama que sobra, pero total, y además que eso es lo más rico para esos viajes, pues sí hay que llevar toallas totalmente. Entonces, en estos casos es mejor llevar las toallas que nosotros menos usamos para que también vayamos dejando absolutamente todo. Es decir, que nos devolvamos con la mitad de la maleta a la jaca. Exacto, o con cositas nuevas que compremos allá. También, Javier Espán. Ojo, porque ahorita van a quedar muchísimas viudas del fútbol, viudas del mundial, mientras está el mundial van a quedar solas y todo esto. Los señores se van a disfrutar de este gran espectáculo que se va a realizar en Brasil. ¿Qué protocolo se debe tener durante todos estos eventos y todo esto para que las viudas del mundial después no se avergüencen? Definitivamente, tenemos que estar bien representados. Sí, total. Porque las personas que vayan, pues nuestros nacionales y los connacionales también que estén allá. Sí, con la cara de Colombia. Exacto, sí. Deben tener siempre una fina atención con algo de Colombia. Si yo voy a la casa de una persona que me coge o que me invita a quedarse o a operarme, pues yo llevo un regalo, llevo algo, unos dulces típicos, algo que no sea cárnico ni lácteo. Pero sí estoy llevando una representación nuestra. Lleves café o arequipe, ¿sí? Totalmente. Hasta los dulces de café, cuando uno se queda en hoteles, se espera en hoteles. Sí. Qué rico que los colombianos siempre tengamos un poquitín, así como nos dejan un dulce a la costa, nosotros también damos o ofrecemos un dulce. Pero estamos representando en este momento nuestra camisa. Y ya estamos preparados aquí para alistar la maleta para viajar. Yo viajo en 15 días. ¿Usted viaja en 15 días? Sí. Yo viajo también más o menos en 15 días. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que deberíamos llevar para Brasil. ¿Cierto? Y como para un gaicito normal. Ahora, pregunta, ¿qué tipo de maleta es la mejor? ¿La de tela, las de cuero, tula, las de pasta? No, es mejor tula o impermeable o de tela. No he hecho el morral. Sí, que tienen ya rodachinas y te cabe una cantidad de cosas. Y mejor si se pueden expandir. Claro, total. Y además se puede arrastrar y no es la que tenga que colgarse. Esta que es la que es la reglamentaria para que quepa dentro del habitáculo del avión. Y no tengo uno que esperar a que salga la maleta para ser un poco más práctico también. Pues sí y no, se podría decir. Pero lo mejor es la tula. La tula es mucho mejor. ¿La llevaron aquí el morral? Sí. Ok. Totalmente. Comencemos entonces a alistar la maleta. ¿Qué debemos llevar nosotros? Sí. Debemos llevar, pues lógico, unos zapatos tenis. Unos tenis, zapatos cómodos. Sí, zapatos cómodos, pero recordemos que las medias, no tenemos que preocuparnos cuántas medias debemos llevar porque la gente piensa que con zapato tenemos que llevar media alta o con sandalias que en este caso también vamos a llevar, debemos usar medias olvidadas. No, no, no. Con tenis, lo mejor es tovillera. La media tovillera para ustedes. Es la tovillera, exactamente. Y para las sandalias de por Dios, no saque la rolada. No, no, no. Las sandalias, por favor, cero medias, no hay necesidad. Eso vamos a dejarlo aquí. Y corten los deditos también. Sí, exactamente. Córtese bien las uñas y no se pongan medias con sandalias. Por Dios, por favor, no, nada de garras. Sí, sí, sí. Y unos zapatos, y unos zapatos, pues, para eventos especiales. Y unos zapatos formales. Unos zapatos formales. Y todo en tonos neutros que salgan prácticamente con todo. Exactamente. Porque es que uno empieza a llevar el fucsia, el rosado, el amarillo, el verde, el negro, el cabello. No, tiene que ser neutro igual que el cinturón. Además, el tema cuando estamos informales, los cinturones hasta de tela son súper... Las reatas. Exacto. Esta, las reatas, miren, las reatas. Sí, señor. Exactamente. Esos son súper apropiados para el mundial. Muy bien. Ya saben, sandalias, tenis y unos zapatos formales. No más. Se puede decir que los tenis se los puede llevar puestos así. Con unos jeans como los que tienes. Exacto, sí, normal. Exactamente. Y esos son los únicos jeans. Ya, los únicos jeans. Solo un jean. Sí, unos solo jeans. Pero eso es para un viaje corto. Pero es que puedes utilizar unos jeans o puedes utilizar un pantalón de drill también para llevar por si tienes algo. Entonces, tienes dos opciones. Y el jean es súper práctico para secar, para lavar y demás. Y aparte de eso, el jean aguanta varias posturas. Claro. Hasta que quede parado solo. Listo. Entonces, los zapatos al fondo de la maleta. Exactamente. Vámonos entonces con unos pantalones de drill o unos pantalones que sean casual. Sí. Que tienen de pronto alguna actividad. Pero tenemos que tener en cuenta que no vamos a empezar a doblar la ropa. Entonces. Lo que vamos a empezar es hacerles un rollito. Arrollitos. Claro. Yo vi eso en un reality, ¿sabes? El señor Héctor Mora también alguna vez. Héctor Mora también lo hacía. Lo hace porque él lo sigue enseñando. También lo... Eso es decir, a medida que uno lo va enrollando, lo va estirando y no se arruga. Exactamente. Sacándole el aire. No se va a arrugar. ¿Por qué funciona más llevar la ropa en rollito que doblada? Porque en rollito le da el movimiento cuando tú lo vas a soltar. En cambio, si tú lo doblas como esto, en el caso. Pantaloneta. Exacto. Estás marcando unos vértices aquí. Entonces, lo mismo, una pantaloneta fundamental llevarla. Entonces, vamos a empezar a enrollarla. Pero cuando nosotros estemos enrollando, sí tenemos que estar nosotros estirando. Estirando para que no se arrugue. Exactamente. Que son truquitos para no arrugar la ropa porque mucha gente la arruga demasiado en la maleta. El tema no es meterlo por meterlo. No enrolla, no ensurrullando. Exacto. Entonces, así no les toca llevar una plancha. No hay que llevar plancha. Ya se enrollan y la ropa... Y debemos buscar telas que sean supremamente ligeras. Ok. Sí, pantaloneta también. Sí, otra pantaloneta. Se puede decir que una es para vestir, la otra es la pantaloneta baña. Para la playa. Para la playa. Para la playa o para la piscina. Exactamente. Todo vamos a ponerlo en rollito. Sí. Y vamos guardándolo. Las camisas también. Ajá. Camisas que sean muy prácticas. Pedrito, mire. Ahí va la maleta. Pedrito. Estas camisas prácticas, estas camisas que son supremamente ligeras, que tú las puedes lavar, las puedes colgar y no se van... Que se secan con el aire acondicionado del hotel. Exacto. O lo ponen en el ventilador ahí. Sí, claro, no, hombre, para secar rápido las cosas. A veces toca en apuros, toca. Sí, eso sí, o con el ventilador, le toca a uno, uno el ventilador al máximo y pone el jean ahí extendido. Sabe que hasta para secarse el pelo a veces uno le toca con el ventilador. Claro, total. Exactamente. Me daño el secador y me toca ir con el secador. Bueno, aquí queda un poquito incómodo, pero vamos a empezarlo a hacer así. Muy bien. El cuello lo doblamos de esta manera. Sí. Y vamos deshaciéndolo así. Ok. Un rollito más grasito. Un rollito más grasito y vamos organizando todo. Pero entonces esto lo vamos organizando de esta manera. Sí. Se va poniendo ahí como un tetris. Aquí, por ejemplo, aquí hay un pantalón de mujer, un vestido, una camisa. En esa bolsita hay tres prendas. Mira, ahí están los accesorios. Y estos accesorios entonces pueden ir acá, en el zapato. Se cubren, no se te parten. Ah, el accesorio ahí. Los accesorios se meten dentro de los zapatos. Claro, aquí hay una blusa de mujer. Chao. Ya doblada. Ok, un pantalón también ya doblado. Y que hay un pantalón de mujer ya doblado también. Y un vestido. Y un vestido. Sí, y un vestido. Aquí perfectamente puede ir la maleta de la pareja, mujer y hombre. Perfectamente. Ahí ya va más de la ropa que nosotros tenemos, que vamos dejando. Sí. Y lógico, los champús. No vamos a llevar el tarro de champú, vamos a llevar todo en tarritos pequeños. Y ojalá que sea los jabones líquidos, no el jabón. ¿Por qué jabón líquido? Sí, sí. Porque es más higiénico. Más higiénico, más rápido. Y mucho más rápido. Tú vas a dejarlo en un baño, lo vas a utilizar con otras personas. Sí. Es mejor por higiene y por todo. Bueno, el pantalón. Y tenemos un pantalón si quieren llevar algo mucho más formal. Sí. ¿En dónde se van ubicando entonces los zapatos? Los zapatos, en este caso, como estamos hablando de rollitos. Sí. No vamos a mezclarlos, sino vamos a dejar la sección de zapatos y la sección... A un lado y la sección de ropa. Exacto, de ropa. De tal manera que nosotros podemos colocarla. Sí. Y listo, quedó la maletita. Ahí ya está, listo. Las camisas, por ejemplo, que son más formales, ¿cómo hacemos para que no se arruguen tanto? Esto sí es mejor. Entonces vamos a buscar papel seda y vamos a abrir el papel seda abierto. Ahí extendemos el papel seda. Este doblez sí no lo vamos a hacer porque la camisa informal, como la hice yo, la doble de esta manera y empecé a doblarla. Espérate un segundo, espérate un segundo. ¿Cómo se dobla? ¿Cómo se dobla para que no se...? De esta manera. Vamos a poner las dos mangas al tiempo. Vamos a doblarla. Ok. ¡Qué chévere! Interesantísimo. Y lo ponemos el papel seda y esta es la camisa que nos va. Pilar, ponle cuidado a lo que nos tiene Mónica en este momento. Sí, señor, porque si hay alguien experta en hacer maletas, es nuestra siguiente invitada. Una persona súper carismática, con una sonrisa dulce, que a todos ustedes los tiene encantados. Periodista, presentadora, amante de los deportes, Melisa Martínez. Bienvenida a la mañana. Moni, Jorge, Pilar, en mis inicios creo que la necesitaba mucho. Ya creo que ya me volví experta. Ve, ve, ve. Pero me superó, me superó. En tus inicios, ¿qué cargabas en una maleta cuando te tocaba viajar? No, cargaba de todo y al final me daba cuenta que cuando llegaba a la casa y sacaba las cosas de la maleta, cuando ese primer trabajo de patrullera RCN... De patrullera nacional, ¿no? Sí, tenía abajo cosas que nunca utilizaba. Y como llegaba era a cambiar la maleta, siempre eso de abajo, nunca. Repetía camisa, repetía camisa. Y ahorita con expedición hasta Brasil, que les tocó recorrer muchísimos países, ¿cuántas cosas llevaste en la maleta y cuántas maletas? No, ya, ya ahí fui práctica. No, era en el carro, entonces obligatoriamente era una maleta. La mía, de pronto tuvieron ahí una cortesía con que fuera un poquito más grande, pero solo fue una. Tres fares de zapatos, tenis los tres y unas sandalias. ¡Qué lindos pantalones! Ocho camisas, ocho pantalones, bueno, y cositas varias, pero no más. Accesorios más que todo. Sí, cositas. ¿Te sabías la técnica de enrollar la ropa para que quepan las cosas? Sí, en algunos momentos la utilizo cuando la maleta la armo con tiempo, casi nunca. El sábado, que ya tengo que armar la del Mundial Pili, ahorita intercambiamos. Oye, ¿cómo fue esa taravecía recorrer de aquí hasta Brasil por tierra? Bueno, todas las peripecias que vimos allá en el canal con todo esto. Y luego llegar, devolverse aquí para volverse a ir ahorita en avión. Sí, eso es lo que yo tampoco comprendo. Sí. ¿Por qué no te quedaste de una vez en Brasil? No, porque, bueno, porque uno es loca. No, yo creo que básicamente porque faltaban 25 días para el inicio del Mundial, la expedición fue una labor, además de maravillosa, muy exigente. Sí. El desgaste físico era muy alto. Brutal. Y creo que para poder hacer un buen cubrimiento del Mundial necesitaba volver, oxigenarme. Descansar. Descansar, tengo novio, créeme, es churro, créeme. Entonces, también tenía que venir y darle una vueltica. Pero básicamente creo que apunta a que había que descansar un poquito para después ir al cubrimiento al cual llamé uno el próximo sábado. ¿Y cómo fue esta experiencia? ¿Cómo eran las jornadas? ¿A qué horas te levantabas? Bueno, nos citábamos a las 4 y media de la mañana, mis compañeros a las 4 ya estaban en pie, yo más o menos 3 y 45, para tratar de arreglarme un poquito. Realmente creo que salí muy al natural, muy. Pero muy linda. Muy linda. Y lo importante era que estuviéramos a las 4 y media abajo para montar maletas. Sí. Montábamos maletas y a las 5 nos dirigíamos a buscar el punto para instalar los equipos de transmisión, la flyaway en este caso que andaba conmigo. Eso lo hacíamos tipo 5 y media. A las 6 de la mañana rodábamos titular, nos quedábamos allí en el lugar, normalmente buscábamos un poquito de desayuno ahí cerca. A las 7 y cuarto, 7 y 20 iba al aire en el noticiero y cogía carretera. Hasta mediodía. Eso es de la época de la patrocinera nacional. La época... Uy, qué nalcones. En ese momento te veías presentando noticias deportivas. Sí, ahora les cuento la historia. Pero terminó la rutina. Sí, rutina. Entonces, después de que terminaba ese noticiero de la mañana, lo que hacía era coger las cosas, de nuevo montar los equipos y andábamos 200, 300 kilómetros, lo que el tiempo nos permitiera hasta llegar a la siguiente ciudad destino. Ahí estábamos a mediodía, a veces nos quedábamos en esa misma ciudad, o sea, después del directo que se hacía a tipo 2 de la tarde, montábamos equipos y buscábamos hotel o a veces nos tocaba desplazarnos 100 kilómetros. Casi siempre por la tarde tratábamos de tener desplazamientos más cortos para llegar a eso de las 6 de la tarde a la ciudad destino. Todavía de día. Todavía de día, buscar hotel y así más o menos. Cositas así raras que te tocó comer por el afán. Comidas así raras, ¿tocó esto o tocó esto? No, no, raro había, raro había en varias partes, pero realmente creo que servían para las notas más que para mí. Yo tengo un nivel de aguante grande. Ok. Es que muchos saben, yo soy operada de lift gástrico, que es una variación de bypass, entonces yo eso de que tengo que comer mucho no es necesario para mí. Y pues sí, trataba de llevar mis frutas en el carro, el agua si era necesaria, sobre todo en los trayectos largos que hicimos de desierto en Perú. Total. El paisaje era maravilloso, pero obviamente no encontrábamos muchas poblaciones que fueran cercanas, entonces cargar las cositas básicas. Pero que hayan comido mis compañeros, bueno, no sé, se tomaron un jugo de rana en Lima, que es una cosa loquísima. ¿Jugo de rana en Lima? Es un jugo de rana al que le atribuyen poderes de... ¿Aprodiciacos? Sí, es un potencializador sexual y ellos se lo tomaron, no sé cómo hicieron porque iban ellos todos. Meli, eso voy a decir yo, pero sí comentaron de pronto, oiga, sí, funcionó, no funcionó, oiga, no, no, dicho, yo me quiero devolver ya para Bogotá. Me llevo, me llevo cinco tarros de Bogotá a la palabra. Pero se lo tomó, mira, el que principalmente se lo tomó fue Chirilas, que era nuestro expedicionario mayor y que ya, imagínense, estaba cumpliendo las semanas para la jubilación. Entonces yo creo que, no sé, me quedaba mal preguntarle. Pero sería buen dato, después de ver, ya, esa vaina funcionó. En algunos directos, ¿te sentías desesperada del calor tan tremendo? Sí, sí me ocurrió, me ocurrió en, sobre todo en las carreteras de Brasil. Ocurre algo en Brasil y es que las poblaciones, Brasil al ser el país más grande pues de Sudamérica, es verdad, ahí sí lo experimenté, ahí sí lo sentí. Había lugares en donde pasábamos, no sé, 300, 400 kilómetros sin encontrar un pueblo y realmente en Brasil no tienen la costumbre del colombiano que hay un paradorcito, uno encuentra una arepa, alguna cosa, un cubo. Sí, puesto de carretera. No hay, solo están las churrasquerías, pero eso están en la entrada de los pueblos, además es delicioso pues, pero solo en la entrada de los pueblos o de las ciudades. Entonces, pasaba muchos kilómetros sin encontrar nada y por tema de señal también, la señal de celulares solo en los pueblos, en las carreteras, 300, 400 kilómetros, sin una rayita de señal. Pero qué delicia, bueno, para una emergencia, para una varada, pues obviamente que sí, pero qué rico. Pero entonces la comunicación con Bogotá se complicaba y entonces tocaba en el sol tratar de hacer de lo que fuera para que no, sí, como... Busquemos la señal, busque la señal. Bien, Pilar, Pilar, una cosa, precisamente para ese tipo de viajes que son ya como taravecidas, como expediciones, ¿cómo se debe hacer también maleta? O sea... No, eso sí es mucho más ligero todavía, pero teniendo esas precauciones donde podemos estar buscando una opción cambiándonos hasta en el mismo carro, prendas que sean súper rápidas, que de pronto no podíamos pernoctar en un hotel donde lo vamos a hacer. Esas prendas, ahorita hablábamos con Pilar, Meli, de la ropa interior desechable, ¿en algún momento la tuvieron en cuenta? ¿Nosotros? Sí. Pues claro, claro, tocábamos porque hay unos hoteles en donde no encontraba, por ejemplo, secador, y entonces bien, uno hace la misión diaria de todo el mundo, es decir, las presentadoras no somos distintas, o sea, nos bañamos y lavamos, o sea, normal, entonces en ese momento, si no encontrabas el secador, metes ropa húmeda, no, no, no aguantabas, no está bien, entonces pues se quedó, y ya, y seguimos para adelante, ¿sí? Es mejor, sí, la ropa quirúrgica es súper práctica, entonces se va adelante. Voy a tenerlo en cuenta, Pili. Sí, 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 porque Pilar nos estaba hablando precisamente de la ropa, de la ropa que utilizan pues en las salas de estética, de masaje, todo eso, o de la ropa quirúrgica, que es muy bueno, muy práctico y rapidito. Pilar, ¿dónde se consiguen? Los mismos proveedores que hacen la ropa para esteticistas, los panties, porque pues estamos hablando de la parte inferior, lo hacen y uno lo manda a hacer a su gusto, si es, si, si, si. Qué chévere eso, porque es muy práctico. Lo he hecho y se lo recomiendo a muchas personas y le van súper regiosas. Yo, por ejemplo, hago eso en la, en la casa, yo no lavo losa, entonces compro cosas desechables. Uy, pero no está contigo con el medio ambiente. Pero eso, eso es lo que es. No, porque son de cartón, son de cartón, no digo por. Él es un perezoso. De cartón, es que uno soltero, definitivamente. Bueno, Melissa, ahorita estábamos hablando, cuando vimos las imágenes de, cuando eras la patrullera nacional, te pregunté si en algún momento te veías ya como presentadora y periodista deportiva. Me dijiste que tienes una anécdota. Sí, sí, no, es que en Colombia la popularidad que ganó el trabajo que realicé, la sección que dirigía, que era la patrullera nacional de noticias RCN, digamos que me puso en la vista de los colombianos, pero antes de eso ya tenía una carrera que llevaba cuatro años en Barranquilla, en ese momento, en donde era corresponsal de deportes y además presentaba futbolmanía RCN y los partidos en Barranquilla. Entonces, realmente, cuando me llevan a ser la patrullera RCN, me sacaron de lo que había sido toda la vida mi vocación. De la zona de confort, ¿qué es? Y me sacaron a atreverme a hacer otra cosa, con gusto lo hice y creo que, bueno, conocer el 70% del país, que es más o menos lo que yo calculo que conozco con pueblitos, veredas, gente, comidas, vías de acceso, creo que es lo más gratificante después de cuando ya uno hace la evaluación de todo lo que se vivió. Sí, recorriste el 70% del país, ¿qué te quedó faltando? ¿Qué te gustaría conocer? Bueno, me faltó Guainía. ¿Por qué? Me faltó Guainía por el tema de desplazamientos para los equipos, para llegar a los puntos. Era muy difícil en ese momento el tema de desplazamiento, Guainía y Amazonas. Ok. Solo fue lo único que quedó por fuera, pero estuvimos en Chocó, estuvimos de La Guajira hasta El Huila. Yo creo que fue una experiencia magnífica. Muy chévere, muy bonito. Nuestras invitadas en el día de hoy, Pilar Guzmán, Lizarazo y Melisa Martínez que nos acompañan. Hablando de todo un poquito, esa travesía que fue llegar hasta Brasil por tierra y, pues, bueno, todas las peripecias y de cómo alistar esa maleta y de cómo alistar todas esas cositas para los viajes que uno tiene. Así es. ¿Qué recomendación? La mía, el recorrido, nosotros inicial lo teníamos pautado para 9.500 kilómetros. Sí. Ese era el recorrido que se hizo en carretera. Sí. Pero todos los tramos internos, buscando las poblaciones, los lugares a donde evitir y, en realidad, nos dieron al final 12.327 kilómetros de recorrido. ¡Guau! Bueno, yo seguramente volveré al desierto peruano a Ica, Perú. Volveré a Ica, Perú. Es maravilloso. Es maravilloso porque las dunas son mágicas, pero no tenía mucho tiempo de disfrutarlas. Solo pude dar un paseo corto. En Ica hay uno más y se en medio de las dunas. Es espectacular. Yo creo que hay que ir ahí, a Ica y también hay que pegarse una pasadita por Machu Picchu porque me tocó el sacrificio a mí. El sacrificio fue estar abajo haciendo los directos mientras mis compañeros subían a Machu Picchu. Porque no tenía la posibilidad de emitir desde allá. Creo que fue lo que me faltó, pero bueno, lo tendré en cuenta para volver con seguridad. Pilatos estaba diciendo ahorita que por etiqueta es bueno llevar siempre como un recordatorio o algo que sea típico de Colombia cuando vamos a un sitio en el exterior. ¿Llevaste algo de aquí? Bueno, por el espacio creo que no era muy favorable, pero el canal sí hizo la misión y llevamos termos de agua, gorras y íbamos dejando algo del canal por donde pasábamos. Y a la gente le encanta. Y a la gente le gusta, camisetas, cositas de Colombia y sobre todo recordarles que Colombia iba a estar en el mundial porque Perú no tenía mundial. Ecuador se estuvo muy contagiado con la expedición porque tienen también su selección. Además la debemos jugar ayer y lo hizo muy bien el partido contra Inglaterra. Ecuador también es un país muy lindo. Ecuador es súper lindo, el Cotopaxi y muchísimas cosas más. Desde que salí de la frontera con Rumichaca hasta que llegué a Brasil no encontré ningún hueco en la avenida Panamericana, en la vía Panamericana. Qué tristeza salir de... Así es posible, así es posible. Qué tristeza todo el pedacito que nos corresponde a nosotros, ¿no? Hablándolo así porque... Bueno, pero Brasil no se queda atrás. Brasil también tiene dificultades muy fuertes en el tema vial y creo que fue la sorpresa que no queríamos encontrar. Los primeros tramos de Brasil fueron muy difíciles de andar precisamente porque eran los... Un cráter. Cráteres, sí. Un cráter en la mitad de la vía. Pero ya está uno acostumbrado aquí en Bogotá, entonces pues no lo vino tan raro. Eso estaba más fuerte. Pero la Panamericana, perdón, sí, la vía Panamericana, o sea, de Rumichaca para Bajoso hasta Argentina estaba bonito. Estaba perfecto, estaba perfecto. No había nada, no había un hueco en el camino, no contamos uno. En todo este recorrido tan largo, 12 mil y pico kilómetros, ¿les pasó algo curioso? Que se hayan pinchado, se hayan parado por batería, no sé, empuje carro. 12 mil 327 kilómetros. Bueno, el carro en el cual iba estaba en manos de un ingeniero automotriz, de la marca que dio las camionetas para hacer el recorrido. Él era muy cuidadoso, yo creo que el único susto que tuve fue una vaca que se nos atravesó en un pedazo de sierra peruana yendo a Nazca, pero realmente no. Mis compañeros sí, producto del cansancio, eran jornadas muy duras, entonces a veces intentaban ir un poco más rápido de lo que habitualmente lo hacíamos para poder llegar, ganarle tiempo a descansar. Y sí, los huecos nos jugaron mal la pasada en tres oportunidades. Éramos cinco vehículos, de los cuales tres terminaron pinchados, pero porque la vía estaba demasiado terrible y los otros dos llegamos sin margen de error. Pilar, dentro de los viajes que tú has realizado, así como esas cosas exóticas que has conocido o comido, que te han llamado la atención. A mí el Amazonas, viví allá, sí. ¿Viviste en el Amazonas? Sí, fui la primera secretaria de turismo y cultura de allá. Qué chévere. Y me fui a conocer todos los asientos. ¿Asientos en línea? Sí, porque yo les decía que era centro de acopios y ellos siguen todavía en mucho movimiento, digámoslo, ni siquiera como ni nómas, ni nada. O sea, es bastante extraño porque ellos se han culturizado y han tenido mucho contacto con nosotros. Y lo que me llamó la atención fue comer gusano crudo, el mohojoy. Ah, qué chévere. Qué chévere. El mohojoy. El mohojoy. Sí, es el gusano crudo, le quitan la cabecita y crudo pues se lo debe comer uno cuando está en visita de los indígenas. Si es de mucha grasa, es de las mandiocas, es de una palma, de una palma de cera. Entonces es muy grasoso y la manteca de ese gusano cuando lo fritan con la gallina negra, ellos curan el asma y bueno, tiene una cantidad de beneficios. La madre tierra provee de todo, ¿no? Pero para mí fue... El Amazonas. Uy, sí, sí se probaba absolutamente de todo. Sí, qué bueno. Melisa, ¿cuándo arranca de nuevo para Brasil? Ya, el sábado debo viajar con el último grupo de trabajo de Noticias RCN que se va a unir al cubrimiento. Ya en estos momentos estamos en Río, en Sao Paulo, en Belo Horizonte, en Buenos Aires, también estamos con la selección Colombia. Y lo que me corresponde a mí, por aquello de mi perfil griego, es Grecia, el primer rival de Colombia. ¿En serio, en serio? ¿Qué vas a hacer ahí? Voy a estar con Grecia en el cubrimiento de lo que es el primer rival de Colombia y me voy a estar moviendo por el norte, definitivamente. No salgo del norte, yo bien costeña, bien de arriba, bien soledeña, pegado a Barranquilla. Y acá me toca Natal, Fortaleza, Salvador Bahía. Ahí estaremos en todas esas sedes que tiene Mar precisamente para moverme por el norte de Brasil contándoles qué pasa en ese lugar. ¿Aprendiste a bailar samba, al fin? Bueno, finalmente, finalmente no creo que sea tan necesario bailar samba porque es de esos mitos, ¿no? Sí, sí, sí. Como el que viene a Colombia y siempre cree que uno está como, si conoce a Juan Valdés, entonces cree que uno siempre tiene el poncho, el suero. Y si ha habido ballenato cree que uno está emparrantado todo el tiempo. Todo el tiempo, no. Y allá realmente son escuelas específicas, las encuentras en Río de Janeiro, pero no escuché ni una samba en el camino. Yo creo que sí aprendiste a bailar samba. Ve, ve, mira esto, Meli, mira esto. Ese no es, Melisa, ese no es, ese no es, ese no es, yo lo veo, yo lo veo. Empiezan como a mover la rodilla hacia el cuero. Pipe, lo mío es la champeta. Lo sé, pero están en la samba. Ese no es, Melisa, ese no es, ese no es, ese no es, yo lo veo, yo lo veo. Empiezan como a mover la rodilla hacia el cuero. Pero al fin, eso no es. No, yo le decía a Pipe que lo mío era la champeta. Y es verdad, lo mío es la champeta. Entonces, este quería ponerme en las clases antes de irme al mundial a que bailara samba. Realmente lo que se necesita es tener aguante para caminar y andar por todas esas sedes. Lo tuyo es Mr. Black, no Carlinhos Brown. El cerrucho. Indiscutiblemente, indiscutiblemente. Esto fue entonces antes de irte. Antes de ir al cubrimiento, sí. ¿Y te vas a quedar en Brasil en alguna ciudad radicada o vas a estar moviéndose? Bueno, la primera ciudad, mira, a propósito estaba revisando todo el itinerario. Sí. Todo el itinerario que teníamos, que teníamos en Brasil. Y bueno, llego a Sao Paulo y después de Sao Paulo, entonces ahí sí toca la... Sao Paulo es muy... Aracayú, que es la ciudad donde va a estar Grecia, el primer rival de Colombia en el mundial. Jugará en Belo Horizonte, pero en Aracayú se concentra Grecia. Y pues la idea es seguramente hacer todo el ambiente en torno a ese primer rival. Hablar de su portero, una cosita... ¿Su portero? Sí, sí, sí. Hablar de su portero, hablar de la selección realmente, lo netamente deportivo y entretenerse. Yo creo que me confundirán, ¿no? Perfil griego. Sí, perfil griego. Si pasas ahí, pasas ahí bien. Yo creo que por eso clasifiqué para Grecia. Y cualquier cosa que te puedas averiguar sobre Grecia, Tim, profe Peckerman, mire que va a pasar tal cosa. Dí la verdad. Y con el portugués. Bueno, con el portugués me fue bien. Realmente uno aprende las palabras básicas, el bon día, agradecer, el obrigada. Sí, obrigada. Y básicamente al ir manejando esos términos ya uno se va desenvolviendo, sí. No es tan difícil. Normalmente la clave encontré en mi primer viaje ya hace un año, no, hace seis meses, para el cubrimiento del sorteo de la fase de grupos del mundial. Es que no tengo que hablar muy costeño, hablarle más lento, lento, lento y ellos me van comprendiendo casi todo. Más pausado. Más pausado. Katun Katak. Katun Katak. ¿Qué? Ah, Katun Katak. ¿Qué es Katun Katak? Katun Katak es el proyecto discográfico que tiene mi novio, Juan Diego Sánchez, actora. Juan D Music. Juan D Music, popularmente conocido. Y pues Katun Katak es su primer sencillo y por supuesto, cómo no apoyarlo en los sueños que tiene, si él me está apoyando, me esperó primero dos meses y ahora me va a esperar otro más el cubrimiento. En el video de Katun Katak sale pues muy cómodo él, muy chévere, en un yate muy lindo rodeado de muchísimas mujeres exuberantes. Nada tienen que hacer al lado mío. Aquí tenemos a pie. Eso está muy bien. Ella no sabe lo que quiere, ella quiere un muchacho que no le llegue borracho, que en la disco no la se ve. Yo no creo en el amor, solo en locuras y placeres. Disfrutar en la disco, tu manón, un traguito, vacilar con las mujeres. Y haciéndole Katun Katak, 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 Y pues realmente, Katum Katan era la inspiración de Juan cuando estaba soltero. Creo que ahora escribiría otra cosa diferente. Es más o menos, sí, como la versión de Balvin cuando uno dice que hoy estoy soltero y hago lo que quiero. Más o menos, más o menos. Uno la cantaba a Frito Río, ahora ya uno la cae y dice ya no estoy soltero, ya no hago lo que quiero. Entonces Katum Katan era la versión soltera de Juan. Sí, pero yo resalto mucho el empuje que tiene Juan, porque él sí probablemente emprendedor. No solo es un buen actor y lo ha demostrado, está vigente. En este momento estuvo en Doctor Mata. Tuvo un papel súper difícil porque hacer papel de gay no es fácil. Lo hizo, creo que lo sacó muy bien y está grabando también para una producción para Caracol y CMO. Estuvo en Fox en la segunda temporada, también grabada de Cumbia Ninja. Entonces siempre está apoyando en los proyectos de sus novelas, de las series en las que él está. Pero esto creo que es súper importante porque demuestra que él es un artista integral. Siempre se está moviendo y este es uno de sus sueños. Esto era algo que Juan, no me gusta mucho la parte de los besitos. Sí, no, no es que me guste, son varias. Porque realmente Katum Katan cuenta la historia de un tipo que estaba entregado a su relación. La chica no le portó como muy bien, fue como con el mejor amigo y luego la chica como siempre llega llorando. Casi suelta. Y ya él, bueno, lo siento ya, te solté la rienda. De mala. Y entonces ya él andaba de Katum Katan. De Katum Katan. Cosa que no puede hacer ahora. No, 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 ya nada de Katum Katan. ¿Dónde grabaron este video? En Miami. En Miami. En Miami, fue en Miami. Son modelos colombianos. colombianas y toda la inversión que se hizo para el video que quedara de gran factura. Si ven los elementos que son utilizados, los carros, el yate, hasta la champaña, todo. Las locaciones. Todo es muy bonito y lo acompaña el único hombre, aparte de Juan, que sale en el video helicóptero además. Yo creo que deberíamos tener uno. Sí, sí, sí. Aquí ya estamos, ya doctora Costa, ya tuvimos algo, precisamente estamos hablando de eso. Sí, no. Si lo vamos a comprar, que lo necesitamos para las mañanas con uno. Sobre todo por el tráfico. Para ayudar a los invitados. Y bueno, hay un pelotero de Grandes Ligas, amigo de Juandi, que hace parte de esto. Bueno, lo importante es que cumplir las metas y echar palanca. Yo creo que Katum Katan va a dar de qué hablar y ya comenzó. Juandi, Katum Katan dijo solamente para cantar, ¿oyó? Pilar, esas recomendaciones de pronto para el comportamiento de los hinchas que van a estar ahí acompañando a la selección. ¿Qué es una buena imagen? No, hay muchas, pero la idea es, por ejemplo, si llevamos una bandera de Colombia, que la vi también, ustedes estaban llevando y firmando, me pareció lo más emotivo y lo más lindo, lo más nacional. Se le despierta a uno pues absolutamente todo, pero las que vayan a llevar a los estadios y momentos de partido que no tengan escudo. Eso es por decreto, la bandera de Colombia, la única que tiene escudo es la del presidente de la república. Sin escudo y también que la asta todo, pero preferiblemente no, y ahí la agarramos entre todos. Una bandera de las medidas que quieran, común y corriente, lleven la pequeña, grande, como quieran, pero no con escudo porque eso sí hay que respetar eso. Ok, yo no tenía idea de eso. Es muy importante, Melisa, entre tu maleta vas a llevar vestido de baño de pronto con la bandera de Colombia, Escue Colombia, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Varias cosas, varias cosas. En este momento precisamente con Juan estamos diseñando unos rosarios mundialistas, no lo traje a la mano. Lo dejé, lo dejé, lo dejé, el rosario, sí, es que estaba en el noticiero y me volé para acá. Entonces el rosario mundialista ya lo verán en mi cuenta de Instagram que es Melisa Martínez A o en la de Juandi que es Juandi Music, en mi Twitter es Melisa MarRCN o el de Juan que es arroba Juandi Music. Y la idea es llevar los rosarios y yo tengo, yo soy una mujer de fe, realmente, yo creo que vivo camino, yo soy una mujer de fe. ¿Pilar también? También, totalmente. Y eso, bueno, de varios lugares, de Bucaramanga me enviaron unos zapatos, unas chicas emprendedoras, bien con la Selección Colombia, me enviaron un esmalte con cositas de Colombia y así todas esas cosas. La idea es llevarlas, pues las te quepa. Y el vestido de baño, como no... Sí, hay unos vestidos de baño que están sacando con escudo. Pero explícame, ¿cómo le hago competencia? Dentro de, dentro de, dentro de, si los vestidos de baño con la Selección Colombia yo decía, ¿dónde van a poner gorro? A mí me recalaron unos zapatos. Pues sí, ¿dónde va a estar el ave? Sí, el del cóndor. Pero no, no hay. Pero dentro de esos protocolos, o sea, funciona todo este merchandising de la Selección. Es que los símbolos, en Colombia no estamos acostumbrados, la verdad, a utilizar como Estados Unidos y otros países. Aceptan patriotas. Exactos. Tienen banderas, tienen souvenirs, tienen de todo. Aquí en Colombia estamos tomando ya por ocasiones, en este caso por el Mundial. Me parece pues súper bien, genial que nuestro símbolo esté siempre y cuando esté... Acuérdate que esto es la oportunidad, como en los partidos que vimos en Colombia, esto se llama rebusque. Y realmente hay cosas que son iniciativas y que entran en el momento, en la coyuntura del Mundial. Pero hay gente que realmente en Brasil, la gente que quiere el Mundial, que no es mucha, realmente es poca, es la gente que va a vivir del comercio, de la camiseta, del restaurante, del hotel. Es la oportunidad para ellos. Ya vengo. ¿Para dónde se va? ¿Para dónde se va? Melisa, ¿cuántos días vas a estar en Brasil? Bueno, voy a estar durante el Mundial, yo creería que estoy hasta semifinal, porque hemos hecho un esfuerzo, todo el equipo grande de Noticias RCN, son siempre... Nadie me va a dar para presentar el video Katun Katan. ¿Qué haces tú aquí, Siri? No, que te vengo a entrevistarte. Bienvenido. Gracias. Ahora sí, dígale que no lo voy a dejar hacer Katun Katan así. Dime. Usted tiene prohibido el Katun Katan. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Amor, no, no, ese era, ya le expliqué que era tu faceta de soltero. Ya. Ya no más. Ya no puedo más Katan. Sí, es decir, Melisa se va para Brasil y no mecesito nada de Katun Katan. Pero venga, presumo. Haciéndole Katun Katan. Usted va para Brasil, usted va para Brasil. No me quiere llevar. No lo quiere llevar. Pero mira, Juan. Usted va a ser pido del Mundial. Pero mira, Juan. Fucci ball, ok. Explícame, Juan, está totalmente mundialista, está totalmente conectado. Sí, seguro, como no me va a llevar, entonces me dijo ya. O sea, usted va a quedar como viudo del fútbol. Exactamente. Y aparte no puedo hacer Katun Katan, entonces yo digo. Y es un mes. Un mes. No, ya llevaba tres meses solo. Ok. Pero bueno. Solo no. Solo nunca estuviste, siempre estuve ahí para ti. Con el celular, pues. Bueno, entonces. Bueno, para esto están las redes sociales. Eso es lo importante. Te damos la sorpresa, Meli. Estábamos aquí tratando nosotros, sabemos que tienes que ir corriendo para el canal. ¿Qué tal la sorpresa, mi amor? Feliz. Yo ni siquiera una florecita, ni un chiclecito. Pero tú la llevas todos los días a la casa, amor, eso no es problema. Pero bueno, allá en el canal, que esperen un poquito a Meli. Cualquier cosa, la responsabilidad es mía. Señores, estamos aquí con Melisa Martínez, también estamos con Pilar Guzmán y con Juan D Music, ¿no? Juan D, este video ya se encuentra en YouTube. Lo tenemos en YouTube, yo creo que en la tardecita ya, pero para la gente que nos quiera seguir, arroba juandimusic en Instagram y en Twitter, arroba juandimusic, ahí vamos a estarle contando a la gente donde lo pueden ver. Bueno, las redes de Meli. Arroba melisamartínez, arroba melisa... Mi amor, me desconcentraste. Ay, qué nervioso. Feliz amartínez, arroba melisamartínez en Twitter y en Instagram melisamartínez A. Allí verán mis fotos y también las de Juan Dí. Y Pilar, ¿tienes redes sociales para que se contacten contigo? Sí, arroba piliferp, f-e-r-p. Arroba piliferp. Ferp, sí, f-e-r-p. F-e-r-p. Ok, ok, listo. Arroba piliferp. Piliferp. ¿Ves? ¿Ves? Es la piliferp. ¿Será que el catúr las pone en el río? Es que el catúr. Es el catúr. Te perdiste de todos los tips que nos dio Pilar para viajar. Para empacar. Pero Melisa te lo vas a ver. Me los cuento, ahí están ahora. Con seguridad. Meli, te deseamos el mejor de los viajes, sabemos que tienes que salir volada ya para el canal. Cualquier cosa, la responsabilidad es mía, yo fui Claymore, entonces échenmela, mamita a mí. Nada, que la pases delicioso, que sigas con ese gran cubrimiento y pues he traído otra información bien interesante que nos has traído con esos detallitos del mundial. Muchísimas gracias por la invitación, estoy feliz de poder compartirles el esfuerzo que hace también un canal al cual pertenezco por hacer un gran cubrimiento en la Copa del Mundo y gracias por la sorpresa. Mucho catún, Catán. Catún, Catún, Catán. Pilar, Pilar, muchas gracias, muchas gracias, Pili, también por estar aquí con nosotros, por hablarnos un poquitico más y por hablarnos sobre todas esas cositas que debemos llevar y como empacar una maleta, no ser tan, para llevar tantas cosas, por dicho, tan desordenados para viajar. Gracias a ustedes por la oportunidad, imagínense de tener aquí a esta mujer tan increíble, que la admiro muchísimo, muchísimo, y aquí con el Catún, Catún, Catán. Catún, Catún, Catán. Aquí con el Catún. Para que busques la canción y lo agregues al playlist. Pilar, Pilar, Catún, Catán. Sí, ya es. Esa es la actitud.